¿Qué pasa petardos? Soy Berodi. Y yo Aria. Y bienvenidos a un nuevo unboxing de nuestro canal. Hoy traigo un unboxing muy especial para mí, más que nada porque es este caja muy grande y otros dos paquetes que os voy a enseñar luego a continuación. Digamos que esto nos va a permitir poder traeros nuevo contenido al canal debido a que ya las limitaciones que tiene mi ordenador pues no se puede, digamos, traeros estos contenidos. Y nada, como veis, es una caja, es un portátil. Es una caja muy grande, es una caja muy grande y negra. No, negra no. O sea, negra es... Berodi ya lo acaba de decir, es un portátil. Claro, negra no es porque, digamos, va cubierto por el papel de... Le intento meter esto por aquí para... Sí, de PC Componentes. Vale, lo hemos cogido en PC Componentes. Han tardado bastante poquito, la verdad, en traerlo. ¿Cuánto han tardado más o menos? De un día para otro. Porque lo pedí... No, lo pedí antes de ayer, yo creo. A ver, no. La cuestión es que no pedí antes de ayer. La cuestión es que lo he comprado, obviamente, por... Debido al desembolso económico, lo he comprado por financiación y hasta que me han conseguido la financiación, pero técnicamente, desde que me dijeron lo enviamos, ha sido de un día para otro. Bueno, como veis, aquí tengo la caja. Es un MSI, como veis ahora. Es una marca para portátiles gaming. A ver cómo podemos abrir esto. Mira, por aquí. Paso el cuchillo por aquí. Paso el otro cuchillo por aquí. Hacer aquí una incisión con el escarpelo. No, mentira, no. Con el escarpelo, no. Con el cuchillo camicero. Sí, vale. Vale, y esto es... Pa. Pa. Unboxing de... Ahora. Wow, qué bonita la caja. Vale, y lo veis es la caja... Qué chingada. No, coge la caja de cartón. Sí, sí. Está duro, para sacarlo. Espera, espera, yo tiro, yo tiro. Yo tiro, yo... La presentación es inigualable. El dragoncito este mola un montón. Y esto se parece un poco al símbolo de Ferrari, pero con dragón. Sí, mola un montón. Mola un montón. Top player, top choice. Vale. Para que os hagáis una idea, el modelo actualmente, actualmente estoy diciendo a día hoy, 1 de septiembre, que estamos grabando este unboxing. Bueno, aquí cuchillo también. Cuchillo, dame. Sí. Vamos a quitar, aquí tiene un precinto. Súbalo un poco. Aquí tiene un precintito, lo vamos a proceder a quitar. Bueno, estamos grabando a 1 de septiembre. Actualmente PC Componentes tiene dos ordenadores a 1050, creo 1049, pues este es uno de ellos, ¿vale? A ver cómo lo abrimos esto. No, no, suelta. ¿No quieres subirlo un poco para que se vea? Suelta. A ver, es que primero te máscara igual. No, 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 yo sé cómo se abre, déjame. Quitamos esto. Quitamos esto y abrimos esta pestañita de aquí. Sí. Vale. Y entonces ya tiramos, porque Brody estaba haciéndolo a lo bestia y quería abrir esta primero. Yo quería destrozarlo todo. Mira, y ahora voy a levantar esto, levanta tú la caja, para que se vea. ¡Oh, madre mía! Está con su bolsita y todo, qué barbaridad. Sí, sí, viene con la telita, como podéis ver. Viene súper bien preparado, ¿eh? Ahora vamos a quitar. A ver, quitamos de aquí. A ver, esto de aquí. Bueno, viene con diferentes precintos, como podéis ver. Vale, esto de aquí es nada. Tiene nada, simplemente aire. Pero aquí yo creo que sí que vendrán cosas. Bueno, aquí viene el propio portátil. Sí, esto es para levantarlo. A ver, vamos a levantarlo con cuidado. Coge la caja. Coge la caja. Coge la caja. No obstante, en la caja parece que vienen más cosas. Sí, sí, tendrá obviamente el cargador y demás. Mira, para que hagáis una idea. Ahora nos encargamos de la caja, vamos primero a... Viene con embalado en una bonita bolsa así de telilla. Y nada, aquí viene con una pegatina de cómo instalar el sistema de Windows, porque viene sin sistema operativo el ordenador. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, la batería, por lo que veo, viene aparte. Tendrá que estar probablemente en la caja. Ojo, el logotipo, ahí, el MSI, está súper chulo. Obviamente, como ha dicho Aria, la batería va aparte. Porque la batería, ya sabéis que en los portátiles, lo mejor es que se deje aparte siempre. O sea, si no la estás usando como portátil, si lo tienes enchufado o incluso si lo tienes apagado, mejor quitarla para que dure más la batería. Mira, aquí veis el ordenador. Pero madre mía, pero qué presentación, por Dios. De 15 pulgadas. Sí, sí, con la telita y todo, para que se pueda quitar. Aquí tenéis el modelo. Es negro, básico, pero tiene un detalle bastante bueno. Tiene teclado numérico, como podéis ver. Los altavoces están por aquí. No sé si se verá con el reflejo, pero bueno. Y para que os hagáis una idea con las características que trae, aquí simplemente te dice que tiene una Nvidia GTX 960, que es una muy buena tarjeta gráfica. Tiene sonido audio booster, cool booster. Tiene, la pantalla es de 4K, que no está nada mal. Permite también este portátil adjuntarle, creo que hasta dos pantallas para que puedas trabajar con él. El procesador es Intel Core 7, ¿no? Sí, es un i7. Y eso sí, ¿dónde lo viene el i7? Aquí. Ah, vale. Bueno, sí, es un i7. De todas maneras, luego en la descripción os pondré todas las características del portátil, los puertos USB que tiene y toda la historia, ¿vale? Vamos a enseñárselo, ¿veis? Aquí vienen todas las especificaciones, en este lado, aquí. También aquí el procesador, en este otro ladito de aquí. Bueno, aquí. Sí, bueno. Da igual. O luego os digo todas las características que tiene. Bueno, habría así abrirla y... Viene, obviamente, creo que esto sea la batería aparte. Sí, la batería aparte. Que no la vamos a abrir ahora. Como veis, el transformador es... es anchote, pero finito. Dentro de cabe. ¿Vale? O sea, es relativamente finito, no pesa mucho, pero es anchote. ¿Vale? Normalmente suelen ser más cuadriculados. Jame, jame. Esto va por ti, Maire. Mira, mira, mira con el agua. ¿Por qué? Porque Maire me cree un poco sádico. Con el cuchillo. Ya. Vale, entonces. Bueno, vemos aquí, vamos sacando. Como veis, tenemos CD. El CD que viene en el manual de usuario. El libro de garantía. Y, por lo que parece, un... Notebook que viene a ser, pues, todas las características, por lo que estoy viendo aquí, que tiene el portátil, como podéis ver, todas las USBs y todas las historias. Luego, publicidad del servicio técnico, por lo que parece. Y ya está. Tenemos aquí, otra cajita de PC componentes. ¿Vale? Esta sí se abre más fácilmente, no pesa prácticamente nada. ¿Vale? Esto no tiene ningún misterio, prácticamente. Eso sí. Abrir las cosas con el dedo pocho, no me digáis que no tiene... Tiene mérito. No me digáis que no tiene mérito. Por cierto, lo del dedo pocho va para largo. Sí. Aparentemente... De momento sigo de baja. Sí. De momento no le está suponiendo ningún problema para grabar los vídeos, aunque a lo mejor en un tiempo, pues, volveremos a tener algunas dificultades para grabar. ¿Veis la caja? Buena presentación en cual te ponen bolsitas cestas de aire para protección. Más bolsitas. Me encanta. Una pedazo de caja llena de bolsitas de estas... Bueno, bolsazas. ¿Vale? Y luego, realmente, todo para esto. Dos cositas. Estas dos cositas que veis aquí. ¿Vale? Lo primero es un SSD 850 EVO MSATA de 1,8 para colocarlo en el... obviamente en el portátil. Ya que el portátil solo viene con un disco duro de 1 TB. ¿Vale? Con esto vamos a ganar bastante agilidad. 1 TB no es poco, ¿eh? Que no, no, no. Pero, obviamente, el SSD es para que vaya más rápido y permita, por ejemplo, si tenemos gameplays grabados con ese portátil, mayor capacidad a la hora de grabarlos y que respondan mejor al ordenador y poder traeros vídeos de mayor calidad. Y, en consecuencia, obviamente, el portátil creo que venía con 8 GB de RAM. ¿Vale? Pues aquí tengo aquí una Kensington, una RAM de 8 para ampliarla, para ampliar, obviamente, a 16 GB la RAM del ordenador. O sea, un pepino bastante interesante. Todo ello me ha salido, pues, unos 1050 el portátil, más la esta, la SSD y la RAM, unos 160, pues calcular. Me ha salido, al final, por 1200 euros, por el precio de un MacBook Pro, que es el ordenador que tenía yo de portátil ahora mismo, pues un pepino bastante interesante. Que sí, que siempre es mejor, obviamente, un PC de mesa. Pero bueno, también tiene la historia de que es portátil, que me lo puedo llevar a cualquier lado y, quieras o no, también puedo dar un uso personal aparte de grabar para vosotros. Y, por último, aunque no lo teníamos pensado traeroslo, aquí tenemos un paquetito de Amazon. Es, si no recuerdo mal, un juego que en teoría me había cogido para mí, porque no había jugado en su día en la PS3. Lo he traído, o en teoría no pretendo traerlo al canal. Si queréis que lo traiga al canal, decídmelo en la caja de comentarios, pero en teoría no lo iba a traer. Y es este, Dishonored Different Edition, que es una remasterización del Dishonored, un juego que salió para PS3. Muy chulo, bastante, no hace falta que lo abra, porque no vendrá ni instrucciones ni nada, simplemente es el juego. Obviamente solo voy a traer un unboxing de ediciones especiales, porque para juegos normales, que esto coges y lo abres, pues no hay nada. Vamos a hacer un corte, porque luego, obviamente, vamos a enseñarnos otra vez ya el portátil, con los programitas internos y demás, más adelante. Pero eso sea más adelante, porque aún tenemos que instalar el sistema operativo, los drivers y toda la historia. Así que vamos a hacer un corte aquí, no vamos a decir que esperemos que os haya gustado, porque el vídeo todavía no ha terminado. Y nos vemos en 3, 2, 1... Y bueno, ya me veis ahora, manejando el ordenador nuevo, estoy utilizando un programa distinto. Normalmente utilizo el OBS, pero me está dando problemas, así que estoy grabando con el Action. Así que si escucháis el sonido un poquito distante, un poquito más metálico, es por el programa en sí, que aún estoy tocando un poco y probando. Vale, os quiero traer esto, más que nada, para mostrar de una manera más clara, dentro del TAVE, dos o tres programitas específicos que vienen con este ordenador y que pueden ser de gran ayuda. Vale, el primero es el Gisboard Experience, es una aplicación que viene directamente por la tarjeta gráfica que tiene este ordenador, que es una GTX 960. Está valorada por un 7,8, un 8 sobre 10, así que no está nada. Vale, este programa lo que nos va a permitir, por ejemplo, es bajarnos drivers específicos de los videojuegos. Por ejemplo, aquí tengo aquí, que me he bajado uno específico para Metal Gear Solid V de Phantom Pain o IMAG+, para mejorar la experiencia del juego y que vaya más fluido con las especificaciones claras de mi audio. Vale, también tiene la aplicación esta de Shadow Play, que en este caso podría utilizarlo para grabarme jugando y demás, o eso creo. De todas maneras, aún no lo he probado, pero por lo que veo es algo que puedes hacer, grabar lo que sale en toda la pantalla y demás. Vale, ahora mismo estoy utilizando otro programita, que es distinto, que se llama Action. Vale, así que lo he dicho. Luego también tenemos un Gaming Center, que es su aplicación, que veis aquí un poco las estadísticas del ordenador en tiempo actual. Vale, te pone el plan que tienes la misma energía, la batería que te queda, porque en este caso tengo el mismo encerrador, el consumo que estás haciendo en vatios, las revoluciones por minuto, el uso que estás dando la GPU del disco duro, la temperatura de la CPU y demás. Si yo, por ejemplo, arrancara gesto, no arrancara cualquier otro juego, obviamente ya me marcaría la temperatura de la GPU y la CPU aumentaría y el uso que está dando ahora mismo. Es una manera de controlar para ver cuánta caña le puedes dar al ordenador en cada momento y si te lo va a aguantar. Y más que nada, por ejemplo, para mí, si pretendo grabar los juegos de ordenador, pues ver hasta qué calidad puedo poner los juegos y el grado de grabación para llegar a una especie de equilibrio que no, digamos, pegue el ordenador, por así decirlo. Y nada, el último que quiero enseñaros es el KLM, es este programita de aquí, voy a minimizar el este de aquí atrás. Este programita es para controlar el teclado, ¿vale? Yo lo tengo ahora mismo en modo normal, los colores puedes cambiarlos al gusto. Yo lo tengo ahora mismo puesto aquí en estándar, pero yo lo puedo también. Si lo pones ahí en colores básicos, por así decirlo, en estándar, pues puedes elegir más variedades cromáticas, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, puedo coger este y ponerlo de este color, ¿vale? Entonces, tal y como veis ahí en el gráfico, pues puedo ponerle el color que me da la realidad, ¿vale? Voy a ponerlo de que estaba, creo que era amarillo, sí, amarillo. Este, digamos, es el color fijo, se mantiene y demás. Luego tienes la opción Gaming, en la cual se ilumina que yo sepa al lado izquierdo, le puedes poner con lo que tú quieras. Es un poco para tener bien controlado el WSAE, los típicos delante-atrás, el tabulador y toda la historia, ¿vale? De todas maneras, el teclado también tiene iluminación propia que se puede ver bien, cuanto menos luz haya mejor. Luego tenemos la opción Audio, que esta es, por ejemplo, cuando te metes en YouTube y estás escuchando música, pues simplemente, conforme al ritmo, pues va vibrando, las luces se van encendiendo y apagando del teclado. Está muy, muy chulo y esto, digamos, enamor, enamor, ¿vale? Y luego tiene distintas opciones, por ejemplo, Braiding, que lo que hace es simplemente, pues esto no tengo ni idea, pero creo que era Wave, no sé si era Braiding o Wave, ¿vale? Wave era, o sea, perdón, Bading, en la que se enciende y se apaga todo el rato, ¿vale? Se va iluminando y se va apagando, no tiene ningún otro misterio. Y luego Wave, eso sí, va haciendo como en ahora, ¿vale? Se va iluminando una parte del teclado y en rendimiento a otra. Aquí no sale muy bien reflejado, obviamente, pero a mí, ahora mismo en el teclado lo estoy bien. Y nada, y hasta aquí lo que quería enseñaros, voy a dejarlo otra vez en modo normal, las especificaciones un poquito que tiene este ordenador. A ver si me termina de convencer y termino de cuadrarlo todo, pero también me teniendo traeros este juego que veis aquí en pequeñito, Archival by Volver, es un juego que está ahora mismo en beta en Steam, vale unos menos de 30 euros, está muy, muy bien porque, digamos, puedes manejar, controlar, adiestrar, crearte bases y manejar, como os he dicho, dinosaurios, dinosaurios. Entonces, está muy, pero queda muy chulo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas, que es gratis y me sale. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!